Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos Alba y Luis. ¿Cuál es nuestro sueño, Alba y Luis? Nuestro sueño es, el día de mañana, ser reconocidos como uno de los mejores bailarines del mundo. Nos conocimos hace dos años en una discoteca de salsa de Valencia. Me sacó a bailar, bailamos y yo no sabía quién era, porque llevaba muy poco en ese mundo, pero la gente lo conocía mucho. Actualmente somos campeones del mundo de bachata y subcampeones de salsa. ¡Suscríbete al canal! Este tío está muy fuerte. Hay que estar fuerte, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me la sacó hasta la última papilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!